Si los fondos de la CONATRADEC están intactos, la comisión debería mostrarlos a los productores, señala José Ángel Buitrago. Lo que debe haber son bonos, papeles, que deben de reflejar una cantidad de dinero y que ese dinero debería estar produciendo algún interés. O sea que los tantos 25 millones de dólares podrían ser más si le sumamos los intereses. Ahora, según entiendo yo, los productores quieren ver esos recursos donde están. Por eso exigieron, el otro día que tuvimos una conferencia de prensa, que se hiciera una auditoría de esos fondos, que no cuesta nada hacer, la pueden pagar con los mismos fondos que están ahí, que se diga exactamente en qué se ha invertido, que si hay recursos, ahí están, está bien, no hay ningún problema, pero que lo demuestren. Yo no veo nada malo en hacer una auditoría que refleje realmente la realidad. Si ahí están los recursos, como dicen los ministros, hombre, aquí está la auditoría que dice que está una auditoría de una auditoría, una compañía auditora reconocida, ¿verdad? Recientemente el ministro agropecuario dijo a Noticias 12 que se está trabajando en esa comisión de la caficultura y que los recursos aportados por los productores están guardados. Marcos Medina, Noticias 12.